de la selección venezolana, un rival difícil, un examinador sumamente complicado para Venezuela, que por cierto también tiene gente lesionada, gente tocada, hemos conversado con Romaldonado, San Vicente, Laureano y a Carlitos Domínguez. Vamos a ver entonces qué puede hacer la selección venezolana. César. Venezuela entrando al estadio Santiago Bernabéu en un hecho histórico y trascendental para el futuro del fútbol nacional, pero mientras tanto vamos a Caracas con unos mensajes comerciales. La cámara, Kozowski, el incansable Lázaro Candal, quien les habla, Gerardo Riccardi, acompañándoles a través de la televisión de Madrid. La selección de Venezuela enfrentándose a los fotógrafos y a las cámaras de Tele Madrid, que ha sido el canal que nos está llevando la imagen hacia Venezuela y transmitiendo en Madrid para todo Madrid. La defensa, Sastre, Soler y Vilches en el medio campo y en el ataque, Oladimeji, que se presenta ante la afición de Madrid. Es un jugador que acaba de pichar el Real Madrid. Ustedes lo van a ver, que es el señor, ahí tiene la desalineación también del equipo venezolano. El árbitro es el señor Cárcelen García, del Colegio Madrileño, auxiliado por los señores Calzada Franco y Valderras García. Y aquí tenemos en pantalla la selección de Venezuela. Vaena, Torres, Paz, Rivas, Pacheco, Cavallo, Márquez, Laureano, Domínguez, Maldonado, San Vicente y Carlos Moreno. Como suplentes, Cheo Gómez, Camacaro, Rojas, Stalin, Febles e Ildemaro. El jugador Pedro Acosta está lesionado y por tanto no está en la partida. Al igual que... ...Garcelen García, mira, viene la pelota elevada, quita bien Héctor, queda para Chita, viene a buscarla Domínguez. Hacia atrás para Camacaro, Camacaro, viene por la parte izquierda Domínguez, sin embargo, dime... ...perdón, no era Camacaro. Hola, Dimeyi, hola, Dimeyi, toca bien, cortó muy bien de atrás, Paz. Paz busca compañero, ahora es Domínguez. Domínguez al suelo y falta del árbitro, sentencia oportunamente, cobra Domínguez. Ahí está Chita, ahora es... ...la toca muy bien Laureano, Laureano. Va a disparar, queda la pelota ahí... ¡Y golazo! ¡Carlitos Domínguez! ¡Carlitos Domínguez, tremendo gol acaba de marcar, hermanos! Venezuela 1, Castilla 0, ven que mandurriazo le acaba de mandar, Carlitos Domínguez. Golazo, Martín Polar, indudablemente, qué emoción y qué bellísimo el gol de Carlitos Maldonado, de Domínguez, perdón. Aquí lo vemos en la repetición. Luego de un tiro a portería de Laureano Jaime, de aproximadamente unos 30 metros, lo rechaza el defensor madridista. Y Carlitos Domínguez recoge ese balonado. William Pacheco, William Centra, Domínguez, el autor del gol y el hábito de sentencia. Saque lateral a favor del cuadro del Castilla. ¿Cómo estará el padre de Carlos Domínguez? ¡Ay! Yo no sé cómo estará. Él dijo que acaba de marcar un gol en Santiago Bernabéu. Tú no sabes lo que es eso, hay fiesta esta noche. Bueno, Lanzo, estamos emocionados nosotros aquí. Te podrás imaginar. Imagínate, el primer gol que marca Venezuela en el estadio Santiago Bernabéu. Y tú bonita. Sí, continúa. Sí, se viene hacia un costado. Cuando va a buscarla Domínguez, asalta de arriba el central Rivillari, el hábito de sentencia a favor del equipo venezolano, que va ganando por un gol a cero en el estadio Santiago Bernabéu de la capital de España, en transmisión exclusiva de Radio Caracas Televisión, la televisión de Venezuela. Y los muchachos en plenitud de salud y condiciones. Muy bien Laureano, muy bien Laureano. Ahora se va muy bonita la pelota. Ya se va Domínguez, 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 Madonado. Y la pelota se la quitó muy bien Rivillari. El jugador Laureano Jaime, que es el flotante del conjunto venezolano, el hombre todoterreno, mientras que Cavallo que lo puede... Allá viene Maldonado, allá está el jugador Héctor Rivas, el jugador de Marítico, mete la pelota muy bien para Domínguez. Domínguez se va con ella, sigue con ella. Toca en corto para el jugador Marquez, dispara y la pelota ya por la línea de saque de esquina. Ahora y Maldonado que se entra y la quita. Bueno, el jugador... Maldonado, Domínguez, Maldonado y la pelota falta a favor del equipo venezolano. Muy bonita la jugada. Bonita la jugada y ahí tiene la repetición cuando Maldonado se iba con mucha tranquilidad. Y la estaba jugando Domínguez, se va al sueldo. ¿Qué dais que el hombre a Domínguez? Le van a comprar un carro a Domínguez. Este gol. Va a cobrar Laureano Jaime a favor del equipo venezolano que va ganando por un gol a cero cuando ya van transcurridos más de 30 minutos desde la primera parte. Laureano cobra... ¡Y gol! ¡Maltín... ¡Vean qué bonito gol! ¡Vean el centro de Laureano! ¡Cómo entra Maldonado y acaba de marcar el segundo gol! ¡Venezuela va! ¿Están los goles? Vamos a observar, amigos, el primer gol. Vean el disparo de Laureano. Da un refensa. La casa le empalma violentamente a Domínguez. Y allí tienen esa pelota que besó el horizontal y se incrustó violentamente hasta el fondo del arco. Lindo el remate de volea de Domínguez. Lo que tiene que hacer un hombre de centro de área. El papel que está desempeñando en estos momentos de Domínguez. Obsérvenlo una vez más. ¡Qué lindo lo agarró, Humberto! Y sinceramente ahí el arquero del Castilla tampoco podía hacer nada porque lo agarró sorpresivamente. Lo que está buscando Venezuela. Confianza, cohesión y el disparo al arco es una Venezuela diferente a otra. Con mucha calidad va para Domínguez. Se va Domínguez. Allá se va Domínguez. Continúa Domínguez. Allá se va al suelo Domínguez. Y el árbitro sentencia. Falta a favor del equipo venezolano. No. Así es. Y Carlos Maldonado, nuestro director técnico. A pesar de estar... Por Domínguez que ha estado, bueno, muy pero muy bien. Sobre todo en la primera parte. El director técnico, Carlos Moreno, le quiso dar esa confianza para tenerlo desde el minuto inicial. Ahora Stanley Rivas es un jugador que también se adapta muy bien. En la punta y en el centro campo. Ya todos lo conocemos. Es su actual... ... de Santiago Bernabéu a varios de nuestros jugadores. Vean mientras tanto la repetición de esta jugada. Y naturalmente para Venezuela ha sido un gran triunfo. Extraordinario triunfo por tres goles a dos. Porque empieza debutando en el fútbol español, en esta gira, en el propio Santiago Bernabéu. Y esto es un mérito muy grande. Por tanto, vean el primer gol de Carlitos Domínguez. Que fue un tremendo trayazo. Al que primero sorprendió fue al propio arquero del conjunto castellano. Y ahora vean cómo se produce el segundo gol en este centro de Pacheco. Y cómo entra Carlitos Maldonado. Otro Carlos más. Remata de cabeza espectacularmente hacia la derecha del portero. Y consigue el segundo gol del equipo venezolano. Ahí tienen a Jorge Kosowski para que se desembanquete Radio Caracas Televisión. Esa tradición. Y además derrotó a Castilla. Tú tienes que estar muy contento, Moreno. Pon una cara más alegre porque tienes que estar muy contento por este triunfo. Bueno, sí. Estoy contento y conforme. Pienso que se dio lo que se tenía que dar. El equipo tuvo alguna falla lógica de falta de trabajo. Especialmente en los goles que hizo Castilla. Hubo falta de atención. Pero estoy conforme porque yo sabía que iba a ocurrir. Pues la falta de trabajo lleva a que el equipo tenga algunas dudas. Tenga alguna falta de confianza, de fe. No se sienten todavía físicamente bien. Pero los triunfos alegran. Y me da la posibilidad a mí de seguir trabajando y solucionarlos. Yo creo que vamos a salir bien. Conmigo, Carlos Domínguez. ¿Qué hiciste, Carlitos? Dime algo, hermano, con ese gol que marcató. Antes te dije allá afuera que yo marco ese gol. Ahí mismo saco los zapatos, los cuelgo y me retiro del fútbol. Porque hay que ver ese gol lo que significa para Venezuela, para ti y para tu papá también. Y naturalmente, para todos aquellos muchachitos que en Venezuela, de categorías inferiores, están viendo el fútbol de Venezuela, para que se den cuenta que también los venezolanos se han marcado goles bonitos. Y tú lo lograste hoy. ¿Qué me puedes decir de este debut? Del gol y de lo que significó para ti jugar en el estadio Santiago Bernabéu. Bueno, en el debut, bueno, muy contento. Jugar en un estadio como el Santiago Bernabéu, uno de los mejores estadios del mundo. Y el gol, bueno, el entrenador Moreno siempre nos da confianza. Cumplí con la parte táctica, pero hacer nuestras cosas. Y chuté sin pensarlo y, bueno, la pelota entró a gol. Y qué más te puedo decir, sí. ¿Quiere decir que chutás sin pensarlo? ¿Quiere decir que ahora vas a empezar a chutar siempre sin pensarlo? Pero tú tuviste que sentir algo, una alegría intensa, no solo por el gol, por lo que significaba para Venezuela. Sí, claro, la alegría, bueno, un gol en este estadio. Y además con la selección, bueno, imagínate, la alegría indescriptible. Pero los parados marcantes de empezar el partido. Bueno, yo salí con la meta de marcar un gol para Venezuela en el estadio de Santiago Bernabéu.